Vamos a esta hora de la mañana con el doctor Javier Gutiérrez Morales, él es decano del Colegio Médico de Arequipa para enfocarnos en lo importante en este momento, lo importante tiene que ver con proteger la vida, proteger la vida de las personas en este momento y recordarán que hace algunas semanas Arequipa vivía una situación muy pero muy compleja, desborde de pacientes que necesitaban una cama para enfrentar la COVID-19. ¿Cuál es la situación en Arequipa a nivel sanitario en este momento? Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Radio PP. Gracias por estar con nosotros y la pregunta es directa, ¿cuál es la situación sanitaria de Arequipa en este momento, una región importantísima del país que pasó una muy mala temporada a nivel de casos de contagio, a nivel de fallecidos producto de esta enfermedad? Ya, mire, en realidad gracias a la intervención del gobierno nacional, ¿no?, a través del MINSA, se pudo corregir mucho de los procesos de atención que se estaba realizando en los hospitales del Ministerio de Salud, fundamentalmente, ¿no? Esto ha permitido atender con más facilidad, ¿no?, y dar oportunidad de atención correcta a los pacientes que concurrían a ello. La situación en este momento, digamos, está controlada, los casos han disminuido, los pacientes en UCI, ¿no?, cuanto a demanda también ha disminuido. No podemos hablar todavía de que hemos pasado lo peor, todavía podemos tener casos que aumenten por la apertura económica que ha habido. Sin embargo, la situación está mucho mejor. No se ven los congestionamientos, no se ve ya pacientes en carpas, no se ve pacientes en automóviles, no están falleciendo los pacientes en las salas de espera o esperando la atención en los hospitales. Es decir, ha habido una mejoría. Pero, ojo, esto se debe más que todo a la intervención, y agradecemos la intervención del gobierno nacional que permitió poner orden al caos que había en cuanto a la atención sanitaria, específicamente del MINSA. Es importante lo que señala, porque tiene que ver con un nivel también de coordinación entre las autoridades nacionales del gobierno central y las autoridades regionales. Y en ese sentido, doctor Gutiérrez Morales, ¿cómo afecta la crisis política actual? ¿Distrae de lo realmente importante en este momento en regiones como Arequipa? Mire, ahí hay dos efectos de la crisis. Se crea un escenario de incertidumbre. Esto afecta dos cosas. La cuestión económica, que va a crear un problema de disminución de apertura de negocios, de inversiones, etcétera, que al final se traduce en menos trabajo. Y al haber menos trabajo, la población vulnerable económicamente y socialmente aumenta, y por lo tanto, más riesgosa de enfermar y de ponerse a riesgos de contagio. Y a nivel sanitario se produce dos cosas. Uno, es la inercia administrativa que se da fundamentalmente en las áreas directamente dependientes del MINSA, porque ya se habla de cambios de ministros y por lo tanto viene la lucha del poder por apropiarse de los cargos en función del que tome el mando, ¿no? A nivel de los gobiernos regionales, en este caso de Arequipa, la situación no es tan compleja, pero sí se pierde la autoridad que había impuesto el MINSA a nivel nacional sobre la región, ¿no? Entonces eso va a permitir un relajamiento de las medidas que se habían tomado y pudiera ser que nosotros tuviéramos un poco de disminución, ¿no?, de la actividad administrativa hasta que se define esta situación. Usted es muy claro al señalar, digamos, las consecuencias a nivel de responsabilidades administrativas y el nivel de distracción que genera esta crisis política. ¿Cómo cree que esto afecta a la población en general? Porque una de las, digamos, de las medidas importantes o, digamos, de las actitudes que ha tomado la población ha sido clave para disminuir también el número de contagios que hay en este momento. ¿Con esta crisis política cree que haya relajamiento de parte de la población? Mire, la población lo que pasa es que no reconoce el principio de autoridad y al ver que la autoridad en sí no se está ejerciendo adecuadamente, entonces va a haber más licencia para faltar a este principio de autoridad, ¿no? Y dentro de lo que son las mismas autoridades, ¿no?, al no haber el control, la supervisión, ¿no?, del gobierno nacional, entonces comienza a haber también un relajamiento. ¿Y eso en qué se refleja, no?, de embol en los procesos de compra de materiales, de entrega de equipos, de protección personal, ¿no?, de renovación de contratos. Esperemos que no suceda eso, ¿no? Por eso es importante que esta crisis se solucione lo más pronto posible en beneficio, no solo de Arequipas, sino de todo el Perú. Lo que vemos a nivel de cifras en el Sistema Nacional de Defunciones y también de la capacidad hospitalaria es positivo. Ha comenzado a bajar el número de fallecidos, hay más camas en los hospitales en este momento. ¿Cuál es la situación de la capacidad de respuesta que hay en Arequipa, en esta coyuntura? Definitivamente que ha mejorado. Mire, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud actualmente se encuentran camas para hospitalizar pacientes de situación moderada, ¿no? Entonces, la disponibilidad de oxígeno es la correcta, no se ve lo que hubo hace un mes, donde sí hay ciertos limitantes siempre es en las camas UCI, pero ¿por qué? Porque las camas UCI no solo son ocupadas por los pacientes con COVID, son también ocupadas por los pacientes que normalmente necesitaban acceder a estas camas, vamos a decir, infartados, ¿no?, hemorragios masivas, descompensaciones diabéticas, ¿no?, problemas de accidentes cerebrovasculares, es decir, por la población que anteriormente hacía uso de estas camas. Entonces, siempre va a haber esta dificultad para conseguir estas camas, pero no ya en la intensidad que hubo hace un mes, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la actitud, y esto es importante, del gobierno regional, de las autoridades regionales? En medio de esta crisis política llamaba la atención escuchar al gobernador Elmer Cáceres Yica llamar a la reflexión y a la calma. Lo digo porque el gobernador, pues, siempre ha estado envuelto en medio de polémicas, pero él le pedía al Congreso de la República un poquito más de reflexión y de calma. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno regional en medio de esta crisis política y sanitaria? Bueno, por un lado, ¿no?, como se dice, con una mano dio, pues, una opinión creo que muy sensata al decir que no debíamos estar en un momento de peleas y reconocer que la vacancia no era el momento oportuno, ¿no?, de tramitarla, ni siquiera de promoverla. Sin embargo, con la otra mano borró lo que había hecho, ¿no?, al decir que él tenía ganas de renunciar y asumir el comando y corregir todo, ¿no? La experiencia que ha tenido la región de Arequipa bajo la gobernación del señor Cáceres, pues, es totalmente funente y creo que, suponiendo un hipotético caso que llegue a la presidencia, el Perú sería la desgracia como nación y como estado. Una pregunta que no tiene que ver mucho con la crisis política. Me comentan que el Colegio Médico de Arequipa está investigando a cinco médicos por recomendar el dióxido de cloro. ¿En qué van esas investigaciones? Ya, tenemos que reconocer, ¿no?, de que nosotros fuimos a nivel nacional el primer colegio que comenzó a iniciar estas indagaciones. En total son seis médicos a los que se le ha iniciado la apertura y el proceso ético. Sin embargo, lamentablemente, por estos problemas de aislamiento, de cuarentena, no se puede tramitar los documentos como se hacía anteriormente, directamente al consultor o al domicilio del denunciado. Entonces, se ha tramitado a través de correos electrónicos, sin embargo, no tenemos respuestas. Se ha hecho un nuevo acto administrativo de enviarles, nuevamente al requerimiento para que hagan sus descargos, ¿no?, y tampoco hemos tenido respuestas. Entonces, estamos pidiendo, ¿no?, el apoyo de asesoría legal del Consejo Nacional a fin de unificar los criterios, cómo se va a trabajar durante esta época de pandemia, ¿no?, porque actualmente no podemos tener una garantía de que el colega diga si efectivamente ha recibido, ¿no?, porque no tenemos cómo comprobarlo, ¿no?, puede decir que su correo está inactivo, que no ha pasado el correo, etcétera, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la intención del Colegio Médico del Consejo Regional V, Arequipa, es insistir en esto hasta las últimas consecuencias. Ustedes, para terminar nada más, doctor, rechazan como colegio médico el consumo, el uso del dióxido de cloro. Definitivamente. Ya hay denuncias en los hospitales de pacientes complicados, ¿no?, y que lamentablemente, pues, hacen mucho más de mal pronóstico la evolución de la enfermedad del COVID por el consumo de estas sustancias. Perfecto. Muchas gracias. Muy gentil, doctor Javier Gutiérrez Morales, decano del Colegio Médico de Arequipa, con esta información y con las reacciones que se están dando por la crisis política que vivimos en este momento. Son las 6 y 46 de la mañana. Vamos a una rápida pausa. Venimos con más en la rotativa del aire por RPP.